Bien, en principio, seré un poco sincero, debo decirlo, estuve jugando hace un rato alrededor de unos 15 minutos, sí, y nada, lo malé a la mierda porque no pude pasar esta parte, tengo una casi idea de cómo debería pasar, y vamos a ver si funciona, pero, eso les decía decir, he jugado, harto de esto ya, y ya me está un poco sacando de quicio, y no quiero tener que ir a buscar una solución, en algún otro canal o algo, pues no, me gusta esa idea, sí, nada, me haría sin estar jugando solo, pero, jugando aquí con ustedes, pues, claramente no, no me parece la mejor idea de todas, y listo, esto era lo que estaba haciendo yo en un principio, y de momento, esto funcionaba, la vaca me curaba, las heridas de Jesus, escuchamos a nuestro, amigo Blake, decir, una que otra grosería, y nada, listo, estamos curados, de momento, claro está, aquí, yo salía, miraba al tipo que está allá, y el tipo venía a por mí, entonces, aquí, corriamos, ya, lo normal, entonces, amigo, vamos a saltar, eso, ahí el más se queda quieto un segundo, aunque no me ve, pero, la cuestión es que, hay otro sujeto que también viene para acá, y si yo llamaba la atención de este, para que me persiguiera, y es que huyeme de, el que estaba allá atrás, me pegaba, entonces, en principio, esto, es lo que yo no he intentado, ah, ya vi, creo que ya vi, pensaba que el camino era por ahí, pero, según parece, y no estoy mal, si veo un troco que estaba detrás del man que me estaba golpeando al final, puede que por ahí me pueda meter, entonces, tengo que buscar la manera de llamar la atención de todos, y de igual manera, escapar de todos, sencillo, ¿no? breve, 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 se me agacha, para no llamar mucho la atención, si llegamos a tocar a este tipo, se levanta y nos mata, a ver si, si ya, ya ha quedado, bastante claro, la verdad, ponemos esto, y lo metemos para aquí, bien, perfecto el jet, de Kurt, ahí siempre es como, eh, 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 bueno, ahí dice, joder, listo, entonces nos curamos la izquierda, luego la derecha, y, analizamos, echamos para atrás, blup, 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 miramos aquí, y se viene el sujeto, ¿no? este man también se levanta, y desde el kilogramos, venimos nosotros acá, y nos ocultamos, y observamos, esto es con toda la calma del mundo, con frescura y con calmancia, que la apresurancia, solo lleva a la confundición, amigos míos, debería tener un arma, solo que no me gusta este man, porque, lo topo allí y yo ya, los jodo a todos, pero ya, listo, vamos, mira ahí la fogatica, tales, nosotros, ¿qué hacemos? analizar, esto es un juego de paciencia, 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 de mucha paciencia, listo, hay otro sujeto, de los que estaba allá, que se acabó de correr, ¿no? bueno, acabo de moverse, no sé si se corrió, chistes para adultos, no, listo, estoy tratando de ver, no tengo la cámara, pero si alguien dice, saca la cámara, no tiene la cámara, dice, bien, perfecto, voy a esperar que este, tipo que está allá, si algo se corra para acá, y corra a meterme en el tronco, claro está, si se puede, si no está, si no se puede, entonces, ya doy por descartada, la parte izquierda, aunque claramente, ya también lo intenté por la derecha, pero, no vi nada, porque tenía, muy bajo la, un grillo, lo que hice para este capítulo, debo confesarlo, que subí un pelín del grillo, para poder ver un poquito más, porque sin la cámara, carajo, o sea, literalmente no es un, carajo, so, esperamos, esperamos aquí, escondidito, si tengo que jugarlo así, no se puede más, diría, un amigo, debería subir videos de 10 minutos, pero, ya voy 5 minutos aquí, entonces, nada, prácticamente, no alcanzaría, que viene por esta parte, si, si, si llega a incómodarles, pues, ah, la adelanta, eso, para que existe la tecnología, si no es pasarlo, allá está el sujeto, si lo ven, ahí se le ven las piernas, el cuerpo, la cabeza, esto es como un brazo, y esto es como un brazo, entonces, vamos a esperar, supongo que se moverá, ¿no? no, creo que se quede ahí todo el tiempo, bien, bien, no pasa nada, llevamos un poquito la atención del, sujeto, número 1, y procuramos, perderla, nos va tensiando, claramente, no es una chica, escucha, paso cerca, ¿no? paso yo, ¿no? me siento silencio, porque estoy intentando, escuchar, bien, por aquí no está, estoy mirando a ver, ok, pues podría también, acabo de ver la posibilidad de que, sea por acá, no por ahí arriba venimos, si mal no recuerdo, so, caminamos un peli, nos vemos aquí, estoy un poquito mocoso, qué pena, sí, me escucha un mocosiano, pero pena, el sujeto como que no me, se molesta en seguirme, ¿no es cierto? ahí se queda y se devuelve, ¿no se quiere ir hacia otro lado, señor? bueno, vamos a intentar, nada, ¡puh! aquí estos sujetos son los que me, returpan la vida, un poco, venimos para acá, vamos a hacerlo, a la antigua, viene la señora, vienen dos sujetos, la señora se va, el sujeto este viene para acá, bien, pasa nada, como que están un poquito ciegos, ¿no? eso sí, nada que hacer, ah no, por ahí, ya me vi, ¡eh! corremos para acá, no, 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 ah, ah, eh, 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 la presión en la mitad de él, ¿no es lo que parece? ese tipo que está ahí, frente al trono, no se va a quitar nada más, así, ah, ah, oh, 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 hay que прогunciar, voy a ir a paso a oh, le y ¿No? Oh, 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 ¿Dónde está yo? No, bien, por aquí no veo salida. ¿Es por ese tronco o es por ese tronco? Voy a hacerlo una vez más por la derecha. Solo para... curarnos de sospecha. Listo. Nos damos un poquito a la borrachera. Y miramos. No se puede porque... No se puede. Ahí está. Listo. Vamos a ver cómo... Intentaré que sea un poco más prudente. Y es curarme. Y ahí sí. Intentaré con la derecha. No se. Podría meterme detrás de esa tienda. Y mirar si se puede pasar de esa carpeta. Es que tengo la impresión de que realmente tenemos que pasar por debajo de ese tronco. Pero no se. Vamos a curarnos. Tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. Lo que necesitamos es... Mantener la calma en este juego. ¿Listo? Listo. Vamos, curamos. No hay nada que hacer, ¿verdad? Vamos a agacharnos aquí en un momento. Vamos a mirar que nadie nos vea. Y vamos a procurar hacer lo mismo que lo que hemos hecho este lunes. Es que puedo jurar que es por ahí. Podría jurar. Por ahí si no estoy mal. Me voy a pasar. Oh. Oye, que sí. Oh. Ok, ok, ok. Nos tranquilizamos. Analizamos el patrón que sigue este. Esta pequeña fracción de inteligencia artificial. No vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Vamos, no vamos. Vamos a dejarlo. Chuparri, achuparri. Vamos a dejar su mano. Eso suda. Listo. ¡Woo! Listo, lo conseguimos, muchachos. Lo conseguimos. Claro que tampoco es todo tan complicado, ¿no? O sea. Bien. Bien, bien, bien. Miramos. No tenemos ni pilas. Ni ventas. Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Eh... Ok, ya. Ya puede pasar. Sentí que me había quedado atrapado en esa partecita. Ya me dejaba así. De lo más complejo. Vamos a poder con lo más sencillo que es saltar. Un tronquito. Parece que me están buscando. En principio. No sé si bajar por aquí. Si sea buena idea. Yo creo que es como el único camino que hay. Listo. Guardando. Bien. Perfecto. Dios mío. Necesito un poquito de calma en eso. No sé dónde esconder. Creo que me van a ver. Bien, bien. Me agrada a mí. Mi optimismo. Vamos con toda la tranquilidad de la supermería. Por estos y relajados. Aquí hay alguien. Bien. Que no pasa nada. No pasa nada. Señor. No se queda ahí quietico. ¿Cierto? Eso me creo que he hecho. De momento. Claro está. Tenemos vendas. Ya me lo he hecho. Por aquí hay una pila. Pero. Pasamos por aquí. Para evitar que. Nuestro amigo. Intente salir. A atacarnos. Y aquí nos podemos esconder. Y coger una pila. Ándale. Listo. Ante. No. Me voy a admitir. Que no era consciente de que estaba en agua. Pero eso me sorprendió. Ocultarse. Ocultarse. Bien. Perfecto. Listo, el man como que esta volteando la linterna hacia acá, ya esta, si tenemos seguimiento de la linterna, estamos bien, cierto señor, ya esta, por eso tenemos que entrar en esa casa, y al parecer claramente no estoy seguro, que por aqui no encontre, es un camino que pudiera ya decidir, que nos puede funcionar de todo y, no no no, para aqui no es, tenemos que ir hacia la casa, Por aqui en la casa hay mucho mas que hacer, va a tener cierto, me va a haber cierto, No mentiras, ay señor, no pasa nada, gracias señor por alumbrarme el camino, por aqui, 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 por aqui vamos donde llegamos, cierto, vaya muriendo, cierto, cierto, Tengo dos vendas, pero no, no quiero usarlas, au, no se hacia donde debo ir, voy a seguir buscando con calma, vamos a ver si podemos entrar aca, entrar a la puerta y trancarla un segundo, ponemos la pila, aquí no se puede abrir esto, bien, nos muramos, ok tenemos dos vendas, podemos usar una si llega a ser del todo necesario, me va a tumbar cierto? probablemente, de hecho ya la tomo esto señor, me pega un puñito, me encuentro yo por donde debo ir, ok, no pasa nada, vamos a pensarlo ahí, todo, caes de acá, no? el camino que, podría ser el más, aquí no hay, uy que me muero, aquí no hay vendas, aquí sí, no hay, en principio como que seguir la sangre, en el otro lado, en principio, lo único que antes sería, encontrar la sangre, porque en un principio, no tengo ni idea, de para donde debo ir, shots que detallan los dos, aquí, si, hay lugares de donde sea, con los dos, también ovejé Hyper replied soviante, no sé si, no, 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 Scripture, ovejenas know listo, si es fracal es una pila, ya lo se bueno, realmente no me no me altera mucho haber perdido la pila prefiero sobrevivir que tener baterías i no he i no he i i i i i i ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Como que mataron al sujeto que estaba allá Y listo Al sujeto, ¿sabes? Es que... Pues así es como muy... Como el link Bien Estoy callado Es que estoy un poquito nervioso No lo voy a negar Tengo viejito Pero pues nada Vamos a tratar de... Hacerlo lo que mejor se pueda No sé dónde está la luz O sea, sé dónde está la luz Pero no sé dónde lo viene Esa está mi cabeza Por el de los objetos flaquitos Que necesito el guardate No sé si es No sé si estás No sé si estás ¿Cómo? Sí O sea Sí No sé si No sé si O sea tenemos a el principio 2, mal destapando al atrás lo que nos deja con 0 posibilidades de ir por ahí, claro está entonces buscar soluciones buscar soluciones hay alguien por detrás se comparece no se que hacer, no se que hacer voy a tratar de hacer cambios en serio no se que hay otro espacio mira otro tipo list no tenemos claro ooooh entonces es vale que tengamos que ir por acá por este top listo lo tenemos lo tenemos de momento lo tenemos bueno listo ahí creo que lo hicimos bien no tuvimos la calma y nada ya en el próximo punto de guardado lo dejo ahí porque voy a intentar adelantar otro tipo de videos hoy para poderles traer el video de estos videos claramente claramente necesitarán de hacerlo lo mejor así fue de momento es ahogar lo mejor que pueda claramente no es que sea muy bueno muy bueno pero algo de saber pero no creo que esto va a ser normal no no dos vendas perfecto esto me parece excelente cerramos también esta puerta y la trancamos ahi no veo nada osea le subo el brillo y van haciendo hacer un cara que vultures y hay varios coros que te hiciste WTF estoy de vuelta antes WTF no 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 supongo yo tampoco es que sea como que prosa no 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 debo admitir que me asusté tantico coger pila perfecto yo siempre miro hacia el lado hacia el que no voy a ir porque no sé así de raro soy que no veo un carajo yo a lo mejor ustedes vean mejor pero de momento yo no veo una popo si la cámara claro está eh guardamos la camarita ee no sé que podría ser save no algo de de children's no sé no sé no sé qué podría decir pero no le voy a dar mucha importancia de momento no hay pilas supongo yo que he de ir por acá vamos a correr solo para ir disminuyendo la tensión no 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 es un teléfono donde te va a ganar el asertiz el teléfono así donde está vamos a poner el otro teléfono porque si no aquí está si no es si no no Creo que ya entendí el concepto de comerte a besos Bien, creo que de momento lo voy a dejar acá Eso es lo que les haya gustado, será así por favor denle me gusta Suscribanse y compártanlo Se les agradece un montón Gracias por ver y nos vemos en la próxima ocasión Hasta luego